Buenas noches, bienvenidos a un programa más acá en Ciudadanos Políticos, soy Cris Portugal. Hoy vamos a estar junto a la senadora Jimena Rincón, también presidenta del Partido Demócratas. Sin duda, una de las figuras claves que hemos visto hoy en las negociaciones de todo este proceso constituyente. Vamos a conversar sobre este proceso, contingencia, gobierno y más acá en Ciudadanos Políticos. Bienvenida Jimena, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más acá en Ciudadanos Políticos. Muy bien, muchas gracias Cris. Gracias, gracias. Vemos que has estado con una agenda muy apretada, muchas reuniones, muchas coordinaciones, proceso constituyente, labor legislativa, has estado full. Bien, juntando demócratas porque queremos estar en todo Chile, en cada rincón de Chile queremos que hayan demócratas, así que en eso estamos también. Bien, ¿cómo va ese desafío? Ustedes están en todas regiones. Nosotros ya somos partidos legalmente, tenemos presencia legal de acuerdo a las firmas que nos exige el servicio electoral, la ley electoral en tres regiones, que es O'Higgins, Maule y Ñugle. Y estamos avanzando rápidamente en el norte y también en la metropolitana, en Bio Bio, en Araucanía y en Aysén, que son donde están nuestros diputados y diputadas. Bien, esas son buenas noticias. ¿Cómo van, ya que empezamos por este tema, ¿cómo van las negociaciones de cara a las próximas municipales? Bueno, estamos levantando candidatos posibles, todavía no estamos negociando con nadie, la verdad que estamos ya haciendo el llamado a quienes quieran ser candidatas y candidatos a concejales, a alcaldes, a consejeros, a gobernadores, porque primero necesitamos saber, ¿no es cierto?, cuáles son los liderazgos con los que contamos en el territorio nacional y luego, obviamente, sentarnos a conversar con aquellos que creen en el centro, en la moderación, en el bien común, en los acuerdos. Creo que es tan importante en los días que corren. Sí, te tengo que preguntar porque la pregunta cae sola. ¿Te sentirías más cómoda en un pacto más bien con el centro, Amarillos, Chile Vamos, o más con la exconsertación, como le digo yo? Me encantaría que reflotara la exconsertación, pero está muy lejos de ser posible, de hecho, ya anunciaron los partidos del socialismo democrático, del PPD, incluso la democracia cristiana, que van en listas con el Partido Comunista, el Frente Amplio. ¿Te sorprendió eso? De algunos no, de otros sí, pero claramente no voy a estar en ningún acuerdo donde estén los extremos del país, ni de uno ni de otro lado. Creo que el país demanda acuerdos, demanda moderación, y creo que es lo que menos hemos visto en el último tiempo en Chile. Bien. Sobre este acuerdo que se logró después de este cónclave número, me perdí la cantidad. No sé. Les gusta, ¿eh? Les gustan los cónclaros al presidente. Sí, no sé qué número es. Y les gusta Cerro Castillo, además. Algunos dicen que es Cerro Castillo, a esta altura. Bien, y yo tengo una pregunta. La democracia cristiana no asistió a este encuentro, sin embargo, está en el anuncio como que se suma a este bloque, a una lista única para las próximas municipales. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? Eso lo escuché al Alberto Undurraga. Te lo pregunto porque es tu ex partido. Efectivamente, es mi ex partido. Hace rato ya no estoy ahí. Y por eso Demócratas es nuestra opción, una opción de centro, moderación, acuerdos, que pone a Chile en el centro de su preocupación y su acción. Y nada, lo que dice Alberto Undurraga es, al final, la renuncia completa a aquello es irse con los extremos, con la extrema izquierda, con el Partido Comunista, cerrándose o negándole la ciudadanía a esa democracia cristiana en la que yo milité y a la que me fui. Que veía esa como su opción, el camino de los acuerdos, del centro, de la moderación. Y bueno, parece que es más importante estar, ¿no es cierto?, en el equipo del Partido Comunista, el Frente Amplio. Ahí no voy a estar. Y creo que son ellos los que tienen que responder a eso, no yo. ¿Qué le dirías a los militantes? Porque deben quedar militantes que todavía buscan un partido de centro. Hay muchos que se han venido a Demócratas, otros que se están viniendo a Demócratas, justamente por estas ambigüedades, por estas decisiones, que además son raras de explicar, porque dicen, esto no es un acuerdo político, es un acuerdo electoral. Esto no es un pacto político, es un pacto electoral. Bueno, yo creo que al final es lo mismo, ¿no? ¿No? Concordar con quienes piensan tan distinto a uno, al final es un acuerdo político que tiene consecuencias. Y yo creo que la ciudadanía será, ¿no es cierto?, la que decida a quién respalda, a quién vota en las próximas elecciones. Te puedo seguir preguntando por otras sorpresas de este pacto electoral, por decirlo de alguna manera. La senadora Paulina Bodanovic, que en un momento pareció tener un discurso más bien centrado, por ponerlo de alguna manera, era más ecuánime, criticaba lo que había que criticar, era más objetiva. Ahora se le ve bastante más decidida y volcada a apoyar al lado extremo del gobierno. Yo creo que el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, tomaron una opción hace un buen tiempo y entraron al gobierno del presidente Gabriel Boric, un gobierno del Frente Amplio, del Partido Comunista, de Prodignidad. Por lo tanto, la verdad es que va en esa línea. Yo le tengo un gran cariño a Paulina, nos ha tocado trabajar juntas, creo que es una tremenda profesional. Pero tomaron una decepción política que es legítima, que tiene, supongo, un objetivo, y son ellos los que tienen que explicárselo al país. Pero no es muy distinto de lo que venían haciendo al entrar al gobierno y ser parte, ¿no es cierto?, del equipo político y el equipo con el que trabaja el presidente de la República. El socialismo democrático es parte de eso. Así es, así es. Jimena, estos partidos se están agrupando y se están sumando con tiempo. O sea, no están organizando a un año. Están tratando de hacer la pega bien, me imagino. ¿Hay personas que están corriendo carreras presidenciables antes de tiempo ahí? Me refiero a la ministra Carolina Tobá, al ministro Lizalde, a la ministra Vallejo. Yo creo que no solo en el sector de gobierno, también en el sector de la derecha. O sea, tenemos varios rostros que están encima de la mesa. Por el lado de la izquierda, obviamente, la ministra Vallejo, la ministra Tobá, el exsenador, ministro Lizalde. Por el lado de la derecha, la exsenadora, fue diputada creo también, la exdiputada. Hoy, alcaldesa Evelyn Matei, exministra. Y José Antonio Castro. O sea, nombres hay encima de la mesa. Jimena Rincón. Soy presidenta, sí, de demócratas, feliz, y haciendo esa tarea. En el Senado, representando una región que lo ha pasado muy mal, Cris, muy, muy mal. Con incendios en el verano, inundaciones hoy en el invierno, más de 100 días sin claridad respecto de cómo viene hacia adelante el tema. Y espero que en la discusión presupuestaria podamos ver cuáles son las propuestas del Ejecutivo para apoyar a esos territorios que lo han pasado tan mal. Y además, constituyendo partidos. No es fácil hoy hacer partido. En el antaño era muy fácil. Hoy día es muy difícil porque tienes que cumplir con mínimos electorales que te exige la ley electoral, con mínimos de fichaje. Y eso hace, obviamente, que sea un gran desafío. Ya somos legalmente partido, pero queremos estar en cada rincón del país. Y en ese desafío estamos desplegados en las cuatro regiones donde tenemos parlamentarios, donde tendremos diputados. Perdón, en las cinco. Cuatro diputados, un senador, que es Coquimbo, el senador Walker. La región metropolitana con Erika Olivera. La región de Bio Bio con la diputada Joana Pérez. La región de Araucanía con el diputado Jorge Zafirio. Y la región de Aysén con el diputado Miguel Ángel Calisto. Y las otras también. Por cierto, estamos casi lográndolo en el norte del país. Y vamos a seguir incansablemente en aquello. Y además, identificando liderazgos locales. Por ejemplo, Carol Lagos, que es una de nuestras coordinadoras de Ñuble, como alcaldesa, futura alcaldesa de Chillán Viejo. Y otros que no voy a nombrar aún. Me encanta, ya tenemos un nombre. Absolutamente. Bien, esas son buenas noticias. Sin lugar a dudas, porque lo que queremos hacer es darle opción a la ciudadanía. Que tengan una opción en el centro, en los acuerdos, en los equilibrios, para poder elegir autoridades en las próximas elecciones territoriales. Bien, bien. Jimena, tocaste el tema presupuestario, tu región. El país está creciendo, en el mejor de los casos, al 0%. Está descreciendo. Voy a ocupar las palabras del ministro Marcel. Vamos a crecer al 0%, dijo el otro día. Con suerte. Esa es una nueva forma de decir que uno no crece, ¿no? Así lo dijo, así lo dijo, así lo dijo. Nos ha sorprendido. Tengo que decir que en el círculo, en lo que uno conversa, traspasillos, en el área de comunicaciones, me imagino que en la política también. No hay una buena sorpresa con el performance del ministro Marcel. Tú tienes, están todos estos problemas. Además, la directora de Ypres Martínez ha pasado por una serie de polémicas, ha tenido que corregir su declaración de intereses todas estas veces, y X cantidad de cosas. Después que él dijo que era la mejor directora de Ypres que había tenido en la vida, teniendo a Rosana Costa, de Presidenta Álvaro Central. ¿Tienes buenas expectativas de este presupuesto? ¿Y pensando en tu región? Mira, el ministro se enoja conmigo cuando yo digo estas cosas, pero son datos objetivos, que los dicen otros. Todos los indicadores y todos los grandes analistas no están hablando bien de Chile. El último es el FMI. Y obviamente uno se preocupa porque lo que debiéramos hacer es romper esta situación negativa en la que nos encontramos con los peores indicadores en inversión, los peores indicadores en cesantía, los peores indicadores, ¿no es cierto?, en desarrollo productivo. No es que Chile vaya a crecer al cero, y yo creo que a eso apuntaba el ministro. El ministro quiere que salgamos del decrecimiento y empecemos a subir en nuestros indicadores económicos y pasemos a los números positivos, los números azules. Argentina y Chile, los peores en el barrio. Esas son malas noticias. Estar cerca de Argentina es una muy mala noticia, porque Argentina hace rato que está con números malos. Y no creo que mi ley los vaya a cambiar si es que resulta electo, ¿no es cierto?, en la elección presidencial de los próximos días. Entonces, creo que hay que leer con mucha atención los que están hablando otros de nosotros, del país, y rectificar el rumbo. Tenemos temas de permisología, tenemos temas de gestión ministerial, de otros ministerios, no estoy hablando de Hacienda, ¿no?, que los proyectos quedan estancados y no se avanza. Tenemos un problema de confianza en el país que hace que no hayan inversiones en Chile. Tuve hoy día un desayuno con directores de empresas que estaban preocupados por el tema constitucional y invitaron a distintos expositores a hablar sobre el tema. Y obviamente tenemos que, como decía Moisés Naim, en una vista que hizo a Chile hace unas semanas atrás, así como fuimos capaces de ser campeones en los temas económicos, tenemos que ser capaces de ser campeones en los acuerdos políticos. Porque hoy día está muy ligado lo uno a lo otro. Si no hay certeza política, difícilmente vamos a lograr quebrar esta curva a la baja que nos tiene en una situación tan compleja y que al final, Cris, le pega o repercute en la gente más sencilla en Chile. Porque la gente que tiene su vida resuelta simplemente cambia el destino, cambia el lugar donde vive. Eso no lo pueden hacer millones y millones de hombres y mujeres en nuestro país. Por lo tanto, el deber de la política es ponerse de acuerdo para lograr que haya un cambio en las confianzas, en las certezas que den esperanza a hombres y mujeres en Chile. Así es. Tenemos números económicos que se ven negativos por todos lados. Hay un decrecimiento, no se ve por donde hay salida. Yo no veo ningún proyecto de ley real, concreto, pro pymes o que esté impulsando la economía. El desempleo son cifras malas. 9,4 en mi región, 9 en el país. Hay regiones que tienen más de un 11. Y obviamente ese es un tema muy preocupante. Así es. Diciendo que el gobierno se esmera en contratar y contratar y contratar gente. Ese va a ser uno de los temas de la ley de presupuesto, el tema contrataciones. ¿Sí? Sí, porque tú comprendes que sin saber todavía dónde están los 92.000 o 90.000 puestos que se crearon, empleos públicos, sin saber por qué, hoy en cada uno de los ministerios, eso va a ser un tema que vamos a revisar muy bien. No puede haber crecimiento en materia de contrataciones. Cosa distinta es que contratas pasen a, digamos, honorarios, perdón, pasen a contrata. Claro. Está bien. Y tendrán que explicarnos quiénes son. Acá ingresaron 90 y tantas mil personas nuevas. Pero nuevos contratos, cuidado. Nosotros, al menos en la primera subcomisión de presupuesto, vamos a estar muy, muy vigilantes a aquello. Fundaciones. Convenios. Convenios. Y prefiero ocupar esa palabra porque hay fundaciones que de verdad lo han hecho muy bien en su vida. Sí, perdón. Pero hay convenios que no se justifican, que son absolutamente extraños, por decirlo menos, que tú ves que hay investigaciones de la fiscalía, que hay citaciones a declarar en calidad de imputados, de autoridades de gobierno, y que hasta el día de hoy no se aclara cuál es el sentido de muchos de los traspasos de dinero que se hicieron. De hecho, nosotros oficiamos, digo nosotros, mi oficina senatorial ofició a todos los ministerios para saber cuáles eran los convenios que se habían suscrito, cuál era el sentido de esos convenios, si se habían ejecutado los convenios. No han respondido hasta el día de ayer solo cuatro ministerios. Solo cuatro. Solo cuatro ministerios. ¿Y con qué justificación una persona como Miguel Crispi, por ejemplo, del segundo piso de la moneda, ha sido citado dos veces a declarar y no ha ido? Es una buena pregunta que habría que hacerle, ¿no es cierto?, a él primero, a su jefe después, y obviamente a los ministros... ¿Pero es normal eso? Absolutamente improcedente. Además que nada hace nada teme, digo yo. Es un viejo proverbio. O sea, si me llaman, voy a responder. Voy a responder, obvio. ¿Por qué no ha ido? ¿Cuál es la razón? No está enfermo, no está hospitalizado, no está fuera de Chile. ¿Cuál es la razón para no ir? Dice el correo de brujas por los pasillos de que todavía no se ponen de acuerdo con la fecha en que la moneda se enteró del primer caso convenio. Bueno, la verdad es la mejor coartada, dicen. ¿O no? No les conviene la verdad, parece. Yo creo que siempre la verdad es tu mejor coartada. Decir la verdad. Y tienen un incendio, otro no menor. Y es que a la diputada la dejaron sola, básicamente. El senador, la torre, la tiraron ahí al fuego y la han dejado un poco sola a Catalina Pérez. Mira, si nadie tiene responsabilidad, yo creo que no tienen por qué acompañarla. Si este es un hecho de ella, hay que decirlo. Pero yo no entiendo por qué se dan tanta vuelta. Aquí la verdad es tu mejor coartada. Y si no, uno entra a sospechar. Bien. Bien, Jimena. Vamos a terminar este bloque y volvemos. Estamos acá en Ciudadanos Políticos. Soy Cris Portugal y estamos junto a la senadora Jimena Rincón. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl. Agricultura TV Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Estamos de regreso acá en Ciudadanos Políticos. Soy Cris Portugal y estamos junto a la senadora de Demócratas, Jimena Rincón. Jimena, entremos al tema que está en boga ahora, que es el tema del Consejo Constitucional. Se llegó a un texto final que ha sido remitido a la Comisión de Expertos y están ahora mismo terminando de trabajar. Hasta la 2 de la tarde creo que tienen plazo para observaciones. Así es. Hay que tener cuidado con los términos. Con observaciones, sí. Yo un poco lo que le trato de explicar a las personas cuando me preguntan y ponen frases un poco ya catastróficas sobre este proceso, es que es verdad que queda poco tiempo, pero quedan muchos trámites todavía. ¿Es así? Así es. Hasta el viernes creo que está el Consejo de Expertos revisando las observaciones. Hasta las 2 de la tarde se podían presentar propuestas. Estaban full trabajando ayer. Nosotros no tenemos ni un experto. El que queríamos que eligieran no fue aceptado por ningún lado, que era Sebastián Edwards, que creíamos que era un tremendo experto. Economista. Economista. Ahora, creo que hay un solo economista en todo el Consejo. Sí, alguien me lo dijo. La Betina Horst, ¿puede ser? Sí, me parece que sí. La única. Bueno, no lo logramos. Y no pudimos ir a la elección de los consejeros. No éramos partido todavía, así que no podíamos presentarnos. Así que no elegimos a nadie. Estamos absolutamente desde fuera. Pero desde fuera hemos estado ayudando con nuestra opinión. Invitamos a Chile Vamos y Republicamos a una reunión con Amarillo. Invitamos al oficialismo. A última hora nos cancelaron. Lo lamentamos porque creemos que hay que conversar entre todas. Pero bueno, más allá de eso, Matías Walker, como tiene esta doble calidad, ¿no? Experto técnico, político, ha estado trabajando. Ayer estuvo toda la tarde en eso. Hoy día en la mañana también. También para lograr acuerdos en torno a temas que hay que arreglar de lo que fue la votación en el Pleno, de las enmiendas que se presentaron. Se presentaron muchas enmiendas. Y yo me atrevería a decir de que habían 25 temas que nos parecían preocupantes. Hoy día vamos en 8. O sea, se ha avanzado. Y yo creo que uno tiene que reconocer y conceder que ha habido una apertura de Chile Vamos, también de algunos republicanos, a arreglar el texto. Hay temas que lamentablemente no hemos podido hacer entender a ese sector que es importante adecuar. Y por el otro lado, el oficialismo está en una cosa de suma cero. O sea, o todo o nada. Que tampoco nos parece correcta porque no se está escribiendo la constitución de ellos, como tampoco la de republicanos. Estamos escribiendo el texto constitucional, la carta magna, que tiene que ser habilitante para que cualquiera sea el que gane en la elección presidencial del 2025, pueda gobernar. O sea, todo esto es un oficialismo en el Consejo sin ganas de transar nada. Nada. O todo o nada. No puede ser. ¿Y ellos qué quieren? Que se borre todo. Ellos quieren volver al texto experto. Pero la verdad es que si esa es la lógica, bueno, ¿por qué insistieron tanto en que tenía que haber un cuerpo electo? Recuerda que desde el oficialismo había una rotunda negativa que solo discutieran los expertos el texto. Sí, porque lo encontraban que era una cocina, entre comillas. Y ahora resulta que dicen, no, no puede tener ningún cambio, así que hay que volver al de los expertos. ¿Cuál es la lógica? ¿Queremos la democracia o no queremos la elección? O la democracia es solo cuando me conviene. O solo cuando hacen lo que yo quiero. Entonces yo creo que todas y todos, los que estamos ahí, los que no estamos ahí, tenemos que tratar de contribuir a que tengamos un gran acuerdo. Yo creo que eso es lo que el país nos pide. Al menos crisis es lo que me piden a mí. Cuando me paran en la calle, cuando estoy en mi región, o cuando estoy en Valparaíso, o cuando voy a otras regiones, me dicen, senadora, por favor, pónganse de acuerdo. ¿Cómo va a ser tan difícil que se pongan de acuerdo? Yo te hago la misma pregunta. ¿Cómo va a ser tan difícil que se pongan de acuerdo? A mí me parece increíble. ¿Tú ves posible que estos ocho puntos que te preocupan a ti? Voy a ocupar una frase de la presidenta Bachelet. Soy rehén de la esperanza. Y aún mantengo la esperanza de que sí se puedan poner de acuerdo. Si, por ejemplo, en el tema del derecho a la vida, para unos es el quién y para otros es el qué, y todos sostienen que en realidad no hay ninguna diferencia, bueno, ¿sabes qué? Yo si fuera, si estuviera en mis manos a hacer algo, lo saco de la Constitución. Lo saco de la Constitución, no un tema constitucional. Esto con tal que avance el proceso. Obvio. Y si para algunos es tan importante todo lo que se ha logrado, ¿por qué insistir en el quién? Si para ellos es lo mismo. Y en otros puntos, como por ejemplo... Mira, nosotros hemos identificado como ocho temas hoy día sin resolver. Insisto, teníamos como veinticinco. Estado social y remover los obstáculos. Eso lo dijo la Convención de Venecia. Lo he leído por ahí. El tema de objeción de conciencia institucional. La Convención de Venecia tuvo un informe bastante, entre comillas, favorable al borrador que se ha presentado. Y con observaciones que están, la verdad, que bien argumentadas. Y por eso nos parece que es posible, ¿no es cierto?, consignar la remoción de obstáculos dentro del tema del Estado Social. Vamos cortitos por cada punto. El Estado Social de Derecho. Y aquí hay una discusión con, básicamente, republicanos. Para ello es vida, familia, Estado. Y ellos sostienen que si no hay vida, no hay nada más. Y uno les puede decir, bueno, la verdad es que si no hay un Estado que garantice la vida, vida no hay. Entonces, la verdad es que está una discusión absurda. Y si eso es parte de lo que posibilita un acuerdo, y yo entiendo que estaríamos llegando a acuerdo con la ubicación del Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo tanto, ese debiera ser un tema que se logre superar. Perfecto. Objeción de conciencia institucional. Es un punto difícil de entender. También lo dijo la Convención de Venecia. Absurdo. No tiene que estar en la Constitución. La objeción de conciencia, sí, pero institucional. Parece un poquito... Un poco amplio, ¿no? Extremo, ¿no? Derecho a la vida. Ahí está el que quien. Los derechos carcelarios, punta peuco. Oye, dijimos, por último, en manos de quien gobierna, que conceda indultos. Bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, de humanidad, enfermedad, etc. Pero no lo consignan como quieren consignarlo hoy. Pero en genérico, si dejásemos de lado... ¿Los delitos de alegría humanidad? Si fuesen 50 años más, y los señores de pentagonia... Punta peuco hubiesen fallecido todos ya. Todos los delitos de lesa humanidad tienen, de acuerdo a las convenciones y tratados internacionales, un tratamiento claro y nítido. ¿Por qué vamos a innovar en eso? Alemania. Acaba de morir. Acaba de morir. El último preso del juicio de Nuremberg. En toda la época, ¿no es cierto?, dura de la Alemania nazi. ¿Por qué no seguir los altos estándares internacionales en esto? Porque no puedes tener miradas cuando te conviene de este tema. Tiene que ser una sola la mirada. Y creo que ahí no nos vamos a perder. El cuidado de maternidad. El cuidado de los niños, los adultos mayores, los enfermos. Yo creo que en Chile ya superamos el tema de que corresponde a la mujer. Corresponsabilidad parental. Por lo tanto, en el tema de cuidados, la frasecita que lo asocia a la maternidad, chao, es de hombres y de mujeres. Yo creo que en eso también ha avanzado harto el acuerdo. El tema de los derechos de los niños y niñas y cómo los ponemos en el centro de nuestra preocupación también es algo que debemos poner. Derecho a huelga. También debiéramos ser capaces de avanzar. Hagamos una pausa. Por ejemplo, el derecho a huelga es algo que genera ruido. Tal como está redactado, pero no en el concepto de fondo. Y creo que el desafío es encontrar una redacción que nos reúna. Tú te dejas acordar, Cris, a pesar de que eres bien joven, pero te dejas acordar que cuando se discutió la modificación a la negociación colectiva, yo era ministra Secpress primero y después pasé a ser ministra del Trabajo, y logramos consensuar un texto respecto de cómo enfrentar la negociación colectiva. Se dijeron muchas cosas, muchas que eran hartas brutalidades por ambos lados. Se hicieron afirmaciones que el tiempo ha demostrado que en realidad no se cumplieron, pero se sostuvo que se iba a paralizar el país. Eso no ocurrió. ¿Fue más trabajo? Sí, fue más trabajo. ¿Hubo que conversar más? Sí, hubo que conversar más. Pero al final del día, el costo-beneficio de resolver ese tema era importante. Y creo que en este caso pasa igual. El derecho a huelga es un derecho que tiene que estar. Padre Hurtado lo decía en su libro de la sindicalización. Decía, los empleadores tienen que entender que en la medida que los trabajadores estén organizados y tengan un representante, se les hace la vida más fácil a ellos. Y los trabajadores tienen que entender que hay que cuidar el trabajo y que uno no puede abusar de los derechos y garantías que tiene. ¿Por qué? Porque al final les beneficia o les perjudica a todos y a todos. ¿Cómo te gustaría que quedase redactado? Porque acá las grandes aprehensiones venían a la propuesta anterior. Yo sé que uno no se puede comparar con eso porque esa propuesta justamente fue rechazada y descartada. Pero todos sabemos que a la extrema izquierda y a la izquierda les gustaría que el derecho a huelga fuese amplio, que la causa de uno se pudiese unir con la causa del otro, que está en otra región y está en otro tema, y todos irse a huelga en instituciones públicas y privadas. Mira, yo creo que hay que buscar una redacción que no sea un problema para las partes. Y las partes de aquí, ¿quiénes son? Trabajadores, empleadores y, ojo, también la sociedad. Porque cuando se trata de... Es que te para el registro civil y tienes a 100 ciudadanos en la puerta. Por eso te digo, cuando se trata de un servicio público que es fundamental para poder enfrentar el día a día, ámbito de salud, por ejemplo, tú obviamente tienes que tener resguardos que hagan que no pongas en riesgo la vida de la población. Entonces, yo no quiero entrar en fórmulas que solucionen este tema, sino que más bien creo que las partes tienen que ser capaces de acercar posiciones. Ahí hay un tema todavía, y yo siento que desde el lado de Chile vamos, y algunos de republicanos entienden que hay que hacer una adecuación del texto, porque es importante para el sector de la izquierda o del oficialismo. Por lo tanto, no quiero dar una fórmula, porque a lo mejor voy a imposibilitar que el acuerdo se logre. Lo que sí digo es que este es un tema que está dentro de los que hemos identificado como un tema que tiene que abordarse y tiene que resolverse. Bien. ¿Qué otro tema te preocupa especialmente? Entonces, estaríamos de acuerdo, y acá te pido la opinión, como está planteado el tema de la libre elección en temas de salud, sea público o privada, la libre elección de enseñanza, ¿todo eso va de acuerdo con...? Yo creo que eso ha ido logrando cierto equilibrio y cierto consenso que permite que exista esta mixtura de administradores públicos y privados, que exista la libertad de poder optar, y que sea el marco que permita legislar en particular. Cuando tú amarras en el texto constitucional, puedes incluso caer en errores que te inhiban, por ejemplo, de avanzar en lo que nosotros como demócratas hemos planteado de acortar las tablas de mortalidad y establecer el seguro longevidad, que es una suerte de solidaridad. Si tú no permites la solidaridad, puedes cortar las alas a esa solución que parece, desde el punto de vista de los técnicos, la mejor. Entonces, es importante que lo que escribamos en la Constitución habilite a que quien gobierna pueda implementar su programa de gobierno o su política pública. En el caso de la propiedad de los fondos previsionales, hay muchas personas que opinan de que esto no debería ser un tema constitucional. También he escuchado otras versiones que dicen oye, las constituciones son hijas de su tiempo. ¿Verdad? Entonces, tú también lo tienes que haber oído. Entonces, te dicen, claro, quizá esto en unos años, si uno lo ve para atrás, no hace mucho sentido que esté en la Constitución, pero dada la coyuntura y dado el debate que han habido en los últimos tres años donde tienes un sector político que quiere echarle mano a esos fondos y tienes otro sector político que defiende esos fondos, y hay que decirlo, y tienes al grueso de los chilenos que quieren sus fondos también, quizá es prudente que sí esté en esta Constitución. Mira, yo creo que hay algo que quedó demostrado en la pandemia. Y es que, producto de la situación económica adversa, la crisis económica que se enfrentó, la falta de respuesta al principio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, y que se levantó el tema del retiro del 10% de los ahorros previsionales para hacer frente a la situación crítica que había. Esa fue la mejor campaña pro-defensa de los dineros y de que los dineros estaban, porque además circulaba mucho, ¿no es cierto?, de que te robaban la plata, que la plata no estaba, que era mentira, etc. Y eso hizo que las personas dijeran, aquí está mi plata, esta es mi plata. Y se levantaron muchos slogans después, en enfrentamiento del no más FPA, con mi plata no, por ejemplo. Ese fue un punto de flexión en la campaña de rechazo. Sin lugar a dudas. Entonces, lo que trato de decir es que, primero, creo que es importante que la ciudadanía entienda la importancia del ahorro para la vejez. Segundo, que la importancia del ahorro tiene que ver con un esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos para garantizar tu vejez. Y que eso tiene que estar retribuido desde el punto de vista del esfuerzo que tú haces con el esfuerzo que el Estado hace por ti. Y esto es parte de la discusión de hechos de pensiones. Cualquier norma constitucional que se establezca no puede ser un obstáculo a enfrentar el tema de las pensiones. No sé si me explico. Sí, claro. Ya, pero obviamente tiene que tener ciertos resguardos mínimos de los esfuerzos que tú haces. Porque si no, al final esto es como, ¿sabes qué? Da lo mismo lo que yo haga. Y eso me lo dicen mucho en las reuniones que tenemos en el territorio, en la Junta de Vecinos. Me dicen, oye, senadora, ¿sabes qué? Me saqué la ñoña. Trabajé toda mi vida. Me descontaron en la cotización de salud, de pensiones. Y llego a la edad de jubilarme, de pensionarme. Y mi vecina, que nunca cotizó porque se dedicó a cuidar a su padre, a su hijo que estaba enfermo, tiene una pensión más alta que la mía. Entonces, se produce, ¿no es cierto?, esta como injusticia, ¿ya?, que es bien perversa. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿saben qué? Aquí hay que hacer un reconocimiento al esfuerzo de las personas. Ese reconocimiento al esfuerzo tiene que estar reflejado en el desde, en la pensión que tú vas a recibir. Y, obviamente, tiene que tener un componente de solidaridad que le dé a las personas certeza de que en la vejez no va a estar sola. Entonces, hay que combinar las dos cosas. Solidaridad con reconocimiento al esfuerzo. Y eso hace que, obviamente, tu esfuerzo te dé certeza de que ese esfuerzo que hiciste no te va a ser expropiado. Y por eso la norma, ¿no es cierto?, de que los ahorros son tuyos. Y, obviamente, eso lo recoge la constitución de los tiempos. Hoy existe, hoy el sistema es tripartito, tiene tres patas. Está la capitalización individual, hay un pilar solidario, efectivamente. La PGU. Y, claro, la PGU vino a complementar esto. Y hoy, por hoy, en forma real, las personas que recibían antes 90.000 pesos de pensión, hoy, por lo menos, reciben 207.000 pesos, 209.000 pesos. Que todos quisiéramos que quizás fueran 400 o 500. Yo creo que hay que ligarla, y ese debería ser el esfuerzo nuestro, a la línea de la pobreza. Claro. O sea, nunca debiera ser inferior a eso. Que en este caso es como 400, sería, más o menos. Sí. O sea, uno debiera tender a que vaya aumentándonos, ¿cierto?, progresivamente a eso. Pero esto debería estar financiado con impuestos generales. Mira, al final, hoy día está financiado así. O sea, para que lo transparentemos, hoy la PGU tiene, ¿no es cierto?, aporte del Estado. Claro. Y quizás uno debiera decir, ¿sabes qué?, hay un DESDE que se financia con el esfuerzo de todo el país, y este DESDE va subiendo en la medida que tú haces esfuerzo, y el Estado te va complementando. O sea, tú haces un paso y el Estado te da uno. Y, porque eso al final premia el esfuerzo, y premia que entendamos que el país sale adelante en la medida que todos cumplimos. Que todos pagamos el transporte público, que todos pagamos el aseo, que todos cumplimos, ¿no es cierto?, sin saltarnos la cola. Y eso tiene un premio. Pero eso obviamente supone un ejercicio. Te hice la pregunta, porque justamente muchas personas tratan de echar abajo el concepto del sistema per se, porque tratan de decir que solamente funciona hoy como una capitalización individual. Y con la explicación que acabas de dar, nos queda claro que no es así. Es que no es así, y por eso tiene estos tres. Perdón, esto lo partió la presidenta Bachelet, con el Pilar Solidario. Luego se perfecciona con el presidente Piñera, y a mí me tocó además como presidenta de Hacienda y presidenta del Senado, ponerle mucho, mucho esfuerzo a esto con la PGU. Nosotros queríamos que se llamara Pensión Básica Solidaria, pero se llamaba Pensión Garantizada Universal. Da lo mismo el nombre. Y a eso uno le suma el ahorro obligatorio, que es la cotización que haces tú como trabajador, y dependiente o independiente hoy día, porque acuerde que los independientes les van sacando de su devolución de impuestos, es progresiva en el tiempo y se va a demorar hasta que esté nivelado, y con los que puedan el ahorro voluntario, que garantiza una mejor pensión. Algunos optamos por hacer el esfuerzo en comprarnos nuestra casa, otros dicen, ok, me puedo comprar la casa, pero además puedo tener, ¿no es cierto?, este aporte voluntario. Y parece bien, pero tenemos que tener un piso que dé certeza, y ese piso tiene que ser suficiente para dar algún grado de garantía, pero no que desmotive o desmovilice el ahorro obligatorio, porque si no lo que pasa es que te dicen, no, o sea, de que no, impóngame por menos, impóngame por menos, porque la verdad es que igual voy a sacar el... No nos va a pasar lo que pasó en Argentina, que no sé si lo viste tú, yo creo que dio vuelta en redes sociales, donde una persona que recibía estos bonos decía, ¿y quieren que trabaje? Voy a ganar lo mismo. Por quedarse en su casa y recibir los bonos del Estado. Exactamente, entonces tiene que ser un equilibrio que no es fácil de lograr, en que no exista un incentivo perverso a no cotizar. ¿Por qué? Porque voy a tener igual un DESDE. Entonces ese DESDE tiene que ser un poquitito inferior para que las personas entiendan que en la medida que pongo, y por eso yo creo que tenemos que combinar esto de que yo pongo y el Estado me respalda, para que vayamos elevando el ingreso, para que cuando tú llegues a viejo, tengas una vejez que sea lo más digna posible. Bien, Jimena. Vamos a una pausa acá en Ciudadano Político, estamos junto a la senadora Jimena Rinconso y Cres Portugal en Ciudadano Político. Volvemos. Patio Outlet, la red de outlet más completa del país. Encuentra grandes oportunidades en grandes marcas. Patio Outlet, el patio que nos une. Conoce más en patiooutlet.cl Agricultura Bebe. Estamos de regreso acá en Ciudadano Político, soy Cris Portugal y estamos junto a la senadora Jimena Rincon. Jimena, pasamos por el tema del consejo, nos quedamos con algunos temas pendientes ahí, pero quiero llevarte un poco más a contingencia. Tuvimos hace un par de semanas un Boric Palusa, así lo bauticillo. Una manifestación en apoyo al presidente en la plaza frente a la moneda. Y hace poco tuvimos un apoyo humano y político a la ministra del Interior, de parte de varios representantes de la alianza del gobierno. Tú eres una experimentada política que te ha tocado trabajar con los dos sectores. ¿Es normal que estas, entre comillas, manifestaciones de apoyo espontáneo se den, si es que las cosas están bien? No me había tocado verlo. Yo creo que lo del presidente Boric el otro día en esta manifestación afuera del Palacio de la Moneda, del Palacio de Gobierno, dicen algunos que es copia de lo que hizo, lo que ha hecho o hizo el presidente Petro en Colombia. Y claro, es como extraño, ¿no? Y además es extraño que un sábado en la mañana el presidente esté en la moneda. No me había tocado verlo. O curioso. Lo dijiste tú. Sí, es verdad. Extraño. Puede ser que justo coincidía y todos supieran que se iba a estar allá. Pero creo que hoy cuando el país tiene tanto tema complejo, difícil, hemos hablado del tema económico, de los temas no resueltos en salud, pensiones, educación, el tema seguridad, ni qué hablar. El tema vivienda, gran tema en regiones como la mía. La verdad es que uno esperaría que los adherentes del presidente Boric lo ayudaran a construir grandes acuerdos en torno a esos temas. No va a cambiar mucho la percepción del gobierno por esa marcha o esa manifestación. Y creo que lo que pasó con la ministra Toa obedece un poco lo mismo, ¿no? Esta idea de que se instala una candidata del PC como la favorita del presidente, hace reaccionar a otros para que no se sienta una ministra que se preocupa de hablar poco para no generar ruido y otra que mete las manos en la masa y se equivocan con sus declaraciones. Obviamente son flancos abiertos que no le ayudan al gobierno porque desconcentran de la labor de gobernar. Gobernar. ¿Fueron desafortunadas las declaraciones de la ministra Toa en el caso de la ley de usurpaciones? Sí, creo que hablar de usurpaciones pacíficas no es un buen término y lo peor no es eso, porque no se puede equivocar, sino que decir que se me salió es peor aún. Yo creo que es mejor decir, ¿saben qué? Un término que no corresponde, me equivoqué a decir se me salió. Ups, es como extraño. Pero bueno, tiene que ver con que la ministra Toa está metida en temas muy complejos, muy duros, que son rudos. Ser ministro del Interior supone, ¿no es cierto?, hacer ese trabajo. Y por otro lado tiene una ministra, C.G. Gov, que es vocera, pero que no está tocando ningún tema complejo y que está más bien blindándose frente a una eventual candidatura presidencial. Y se les ve a las dos muy ansiosas en un tema del que falta mucho por delante aún, con un gobierno que tiene muchos temas sin lograr encauzar y resolver. Dos años es mucho tiempo en política para una elección. Es mucho tiempo, es demasiado tiempo. Las cosas cambian de una semana a otra. Jimena, y sobre la misma ministra Toa y la ley de usurpaciones, ¿qué intención hay cuando una ministra sale a dar una declaración y dice, con esto van a llevar presos a los que estén en campamentos? Sabiendo explícitamente, hasta donde he leído yo, que dice explícitamente que quedan fuera de esto los campamentos que estén registrados hasta el 2024. Me parece que dice marzo del 2024, de hecho. ¿Cómo una ministra puede salir, y no una, como tres veces dio las declaraciones? ¿Es una desinformación esto? ¿O yo entendí mal quizá lo que la ministra estaba tratando de expresar? Yo creo que el veto, el veto tal como está formulado, además uno no es un veto, son 14 vetos. El veto en sí mismo, y esa es mi opinión, puede estar súper equivocada, tampoco resuelve ese hecho. Y de hecho, si lo resolviera, o sea, si lo hubiesen advertido antes de presentarlo, lo hubiesen vetado. Y tal como está, no se resuelve el tema. De hecho, se le da una gama de posibilidades al juez, dentro de las cuales está, que puedan llevar presos a los que son parte de esos mismos campamentos. No solo multa. Por lo tanto, creo que tiene un problema el veto, los vetos tal como se formuló. Y creo que hoy día la ciudadanía demanda, porque la gente está cabreada, está cansada, está asustada, de que cualquiera pueda llegar y tomar su casa, su parcela, su sitio, sin que tenga sanción. Y eso nada tiene que ver con que el Estado no ha dado respuesta a, no ahora, desde hace mucho tiempo a esta parte, a la situación de no respuesta habitacional a cientos de miles de familias. Estamos hablando de casi 700.000 familias que no tienen a la fecha una respuesta en materia habitacional. Nosotros en el Senado estamos llevando acá un espacio que se llama Congreso Ciudades, donde hemos invitado a los principales urbanistas, académicos, dirigentes de la sociedad civil, del mundo inmobiliario, políticos, a hablar de qué le ha faltado a la política para enfrentar el tema de las ciudades. Y la verdad es que ha sido bien interesante el ejercicio. Ahora vamos a tener el noveno encuentro, son 10, y termina esto con un gran simposium en diciembre de este año. Y uno, la verdad es que el ejercicio de escucharse, de trasladarse de política, el análisis del tema del territorio es un tremendo ejercicio, donde confluyen los temas de salud, de transporte, de urbanización, etc. Y uno dice, nos está faltando creatividad para enfrentar este problema. Entonces, el tema de usurpaciones nada tiene que ver, pero afecta obviamente el tema de las tomas de los campamentos. Grandes ciudades en el mundo, en Francia, en España, en Inglaterra, son producto de tomas en el pasado. Entonces eso lo tenemos que reconocer como un fenómeno sociológico y tenemos que abordarlo. Y al paso que vamos en Chile, no vamos a ser capaces de dar respuesta a estas 800.000, 800.000 familias. Y quizás tenemos que retroceder tres cambios, como una de las propuestas que se han planteado en este Congreso de Ciudades, entre otros Marcial Echeñique, gran urbanista, gran urbanista, profesor en Cambridge, un tipo de verdad notable, y decir, bueno, algo estamos haciendo mal. Y a lo mejor tenemos que, en vez de entregar la vivienda, ¿no es cierto?, de 60, 70 metros cuadrados, súper lujo, etc. A lo mejor tenemos que entregar menos a más con las bases para poder establecer, ¿no es cierto?, la autoconstrucción, acompañando con planos, con la urbanización, con, y eso significa, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, servicios sanitarios, etc. O sea, a lo mejor podemos ir más rápido, entregando menos, pero dándole herramientas a la ciudadanía para que pueda enfrentar su situación. Porque si no, al final tenemos campamentos en tomas ilegales, y no en terrenos que estén urbanizados con todo lo que la dignidad de las personas merece. Esta ley de suposiciones ahora está en la Comisión de Seguridad, en manos del senador Felipe Castro. Sí. Que ha tenido sus encontrones ahí con el senador Insulza, y uno que otro. ¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Es un tema importante para los chilenos? Es un tema muy importante para los chilenos. Creo que hay cosas que no debieron ocurrir en el trámite legislativo, y ahí la porfía de algunos y la falta de generosidad de otros hizo que llegáramos a una ley que salió con algunos errores, pero que el gobierno fue más allá en su veto porque insiste en hablarle a ese 30% que de verdad no nos va a permitir hacer grandes acuerdos. Bien, Jimena, vamos acercándonos al final de la entrevista, y esta vez no vamos a hacer las preguntas cortas que hicimos la otra vez, pero sí quiero enfrascarme en un tema. Capital político, vamos a ponerle título. Todo encima de la mesa. Todo encima de la mesa. Sí. ¿Desafortunadas las declaraciones de la alcaldesa Matei? Malas. Yo creo que... A ver, primero yo creo, por lo que me han contado, no he hablado con ella, que ella responde una pregunta, pero hoy día yo creo que uno en política con tanto año de ejercicio no puede hablar en borrador. Y José Antonio Kast, cuando dice yo he puesto todo mi capital político para que esto se vote a favor. Pésimo también, porque tú pones el capital político para lograr acuerdos y avanzar, no para imponer. ¿Y el presidente Boric debería poner sobre la mesa algo de capital político para que este proceso sea... El oficialismo tiene que entender que no es el todo o nada. Es el gran acuerdo para poder avanzar. Bien, Jimena. Bueno, todos esperamos que esto llegue a buen puerto. Mucho éxito en Demócratas Chile. Te veo ahí con un pin nuevo. Bonito, ¿eh? Está muy bueno. Voy a decirle a un amigo que conozco ahí en Demócratas que no se lo he visto todavía. Y tengo una última pregunta ya que tocamos ese tema. ¿Qué liderazgos nuevos y ves alrededor tuyo en Demócratas? Muchos. Porque hay personas que dicen, oye, pero ahí está solo la Jimena, está Matías. No, hay muchas más personas. Hay muchos. Gabriel Lemparte, Johanna Pérez, la misma Erika Olivera. Te puedo hablar de liderazgos a nivel local en las regiones de verdad, de gran valor, que yo creo que van a ser sorpresas en las próximas elecciones territoriales. Miguel Ángel Calixto, yo creo que va a ser el próximo senador de Aysén. Jorge Zafirio, un diputado increíble en la Araucanía que no le ha temblado la mano ni la voz para hablar de los temas de seguridad. Mira, yo creo que tenemos grandes, grandes liderazgos que van a sorprender en las próximas elecciones territoriales y que me tienen muy contenta. Y obviamente mi colega Matías Walker, otro gran líder. Tu partner. Mi partner, mi socio. La verdad es que no siempre estamos de acuerdo y esa es la gracia, ¿no es cierto?, de la política. Pero creo que actuamos con mucha generosidad pensando en qué es lo que más le conviene a nuestro país. Bien, Jimena. Parece que hay equipo. Tremendo equipo. Nos faltan algunos jugadores en el Parlamento, los vamos a sumar para poder desplegarnos con mayor presencia en el territorio. Pero créeme que en el territorio hay gente notable. Yo te hablaba de Carol Lagos, Alberto Jarpa, por nombrar algunos en Ñuble. Tengo gente en el Maule, tengo varios nombres. Si nombro uno se van a enojar otros, pero tenemos muchos liderazgos en Maule, en O'Higgins. Ana María Silva fue alcaldesa de Codegua, va a volver a ser alcaldesa, es concejal hoy día. Y así vamos sumando voluntades en todo el país. Jimena, ¿qué otros nombres nos cuentas de demócratas? Como hablamos de candidaturas a concejales y alcaldes, tenemos varios. En la Metropolitana, Camila Avilés, próxima alcaldesa de Renca. Silvana Flores, en Recoleta. Patricio Sisterna, en Pudahuel. O Carolina Mena, en Los Pejos. Yo creo que esos son algunos, por nombrarte algunos nombres de liderazgos que están en el territorio y que van a dar sorpresas en las próximas elecciones. Bien, buenos nombres que se suman. Buenos nombres. Bien, como te decía, mucho éxito entonces con esta expansión de demócratas. Entonces, esperamos también de que las gestiones que están realizando, que están haciendo para empujar este proceso constituyente a que llegue a buen término, tengan éxitos. Desde ya también éxitos con eso. Sé que no es fácil, además estás al medio un poco ahí. No, no es fácil porque es una tarea compleja, pero tratando de... Chile primero. No solo que nuestros liderazgos se desplieguen, sino que, lo más importante, grandes acuerdos para el país. Bien, Jimena. Muchas gracias por haber estado aquí en Ciudadano Político. Esperamos volver a contar contigo por acá. Vamos a mandarte una de regalo. Muchas gracias. Te voy a tomar la palabra. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Estuvimos junto a la senadora Jimena Rincón. Soy Cris Portugal. Véanos a través de Agricultura TV, Agricultura.cl y todas sus plataformas en YouTube y otras todos los miércoles a la vez de la noche acá en Agricultura. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el miércoles.